What the fuck? What the fuck? What? What? La armadura, la armadura que viene en mom What? ¿Por qué no se ve Spring? No estoy todavía Mira Estoy viendo el ritual Estoy viendo el ritual Ah What the fuck? Hola Hola Hello I'm with someone Spring But you can call me GAS Vale Spring vente aquí Hola Es el puto GAS eh ¿Dónde está? Detrás detrás Spring eres el de Wrecking Bad Si Ah Es Walter Wrecking Como te gustó la sherry no? No Walter no 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 Es justo Wrecking boludo Toma Pide bloques Zumbalde Wrecking Y soy chileno Toma Un Ender Jest ¿Dónde tienes cosas dentro? Si tengo todas las herramientas